¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay del plomero más famoso del mundo porque regresa la vieja escuela al canal con Super Mario Bros. 3 que ya hacía muchísimo tiempo que no lo subía y estoy seguro que muchos de ustedes no conocen la vieja escuela, pero para los que ya llevan tiempo en el canal sabrán que incluso mi primer gameplay que subí al canal fue de la vieja escuela fue del Killer Instinct de la Super NES, de hecho y ya hacía rato, varios meses, mucho tiempo que no subía un nuevo video de la vieja escuela para los que no sepan, pues la vieja escuela son juegos clásicos que subo al canal y en un solo gameplay, pues trato de pasar todo el juego completo creo que hasta ahorita he pasado los juegos de la vieja escuela, todos completitos pero nunca había llegado Mario Bros. a la vieja escuela subí en alguna ocasión un juego de Super Mario Bros. pero no era oficial, ¿saben? No era ni el Mario 1, ni el 2, ni el 3 sino que era un juego que alguien se inventó y lo subí al canal pero como tal... oh, vaya, no salí borrando bueno, como sea, como sea nunca había salido Mario Bros. en el canal ese es el asunto, para no estarle dando tantas vueltas a esto y voy a tratar de pasarlo lo más rápido que se pueda ¿saben? Ahorita me estoy entreteniendo porque estoy haciendo la introducción del video pero esto se va a tratar de pasarlo lo más rápido posible ¿saben? Así que en la siguiente misión voy a tratar de conseguir unas vidas extras por si se me dificulta al final yo creo que al comienzo no va a haber ningún problema el problema va a ser al final del gameplay obviamente voy a tomar el camino corto para terminarlo lo más pronto posible así que atentos, atentos estaría haciendo mi mayor esfuerzo para ver si puedo porque, pues es que es la vieja escuela son juegos que no sueles jugar todos los días y mira, aparecen 5 enemigos y se empieza a laguear el juego igual que en el Nintendo se empieza a laguear aquí voy a hacer unas cuantas vidas, eh no, tampoco no voy a hacer demasiadas pero sí unas vidas extras para prevenir el game over a ver si tengo una mala racha al final de... al final de las misiones, ¿no? porque no me acuerdo muy bien cómo se pasan esas pero bueno ahí va una ahí van dos tres cuatro cuenten conmigo, cuenten conmigo señores está bien es demasiado aburrido estar contando pues, ¿qué es esto, Epsilon? ¿es Plaza Sésamo o... o es un gameplay? no, este es un gameplay no vine para enseñarles a contar así que, mejor vamos a entretener ¿saben? el reto más grande de este gameplay no es tanto el terminar el juego sino el que no me puedo quedar callado en todo el gameplay no puedo no puedo quedarme callado ¿por qué no te puedes quedar callado, Epsilon? por el copyright precisamente por eso por el copyright no me puedo quedar callado porque si dejo demasiado tiempo que esté sonando la musiquita de Super Mario Bros tres me puede marcar copyright en el... en el video y tendré problemas y no quiero tener problemas así que por eso voy a estar diciendo estupidez y media durante todo el video ¿saben? así que tenganme un poquito de paciencia voy a estar diciendo toda estupidez y tontería que se me ocurra con tal de no quedarme callado estupideces como ¿cuál es, Epsilon? bueno no sé ahorita no se me ocurre ninguna de hecho creo que las estoy diciendo sin darme cuenta pero como sea llegará a las 45 vidas y me largo 45 vidas y me largo 38 39 40 41 ya no sé qué decir y la música no se... no se acaba ya falta poquito 3 2 1 y una de pilón vámonos y otra de pilón bien listo ya con esas ya con esas soy feliz vámonos Mario levantamos esto ahorita estoy... estoy estrenando control para la PC y estoy algo incómodo con este sabrán que yo jugaba con el de con un mando de Xbox 360 y ahorita estoy jugando con uno de Xbox One y si es un poquito diferente no sé las flechas tengo que decir que las flechas del control de Xbox One son mucho más cómodas que las del Xbox 360 definitivamente y para jugar este tipo de juegos pues no se diga pero no sé siento no sé hay algo que no me permite volar y brincar al mismo bueno volar que es correr y brincar al mismo tiempo no sé hay algo que se me dificulta aquí no sé no sé cómo explicarlo el asunto es que ya estamos en la tercera misión que es clave para poder pasar toda la misión completa muevele tortuguita muevele el baile de la muerte de la tortuga vámonos al cielo ti 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 aquí según yo en la tercera acumulación de monedas es donde volaba y hay una vida o sea o sea por acá por acá por acá por acá por acá bien 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 la vida es mía la vida es mía perfecto ya tengo una vida extra ya no me acordaba que podía encontrar vidas en el camino así que por eso agarré 45 pero miren ya tengo 48 que mejor que mejor más vale que sobren y no que falten siempre lo he dicho siempre lo he dicho y lo sostengo mejor que sobren vidas y no que vayan a faltar a la mera hora no vamos vamos por acá detrás del telón y encontramos la primer clave para pasar todo el juego de super mario bros 3 la primera flauta falta una más falta una más ¿por qué vas a tomar el camino corto y xilón por qué no haces el camino largo pasar los 8 mundos completos hombre se trata de terminar el episodio el capítulo de la vieja escuela lo más pronto que se pueda ¿sabes? además esto no sé en algunos lugares le llaman el speedrun no sé si hayan visto videos de ese tipo el speedrun es personas que se dedican a pasar juegos así corriendo sin detenerse a agarrar nada absolutamente nada o sea no como yo lo estoy haciendo sino que ellos simplemente se van corriendo 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 y así agarran y así pasan todo el juego en tiempo record creo que el record del mario bros 3 es de no sé 6-7 minutos algo así lo pasan rapidísimo sin morir y sobre todo sin morir una sola vez eso es lo complicado lo pasan corriendo lo más rápido posible y sin morir ni una sola vez ya que tengo las dos flautas las tomamos y nos vamos a este punto y tomamos la siguiente flauta y y ya llegué al mundo 8 así de fácil acabo de llegar al mundo 8 pero lo complicado aquí es esto el mundo 8 no es una perita en dulce saben así que voy a tener que llevármela bastante tranquilo bastante bastante tranquilo no me acordaba que aquí está lleno de bombas matonas bombas matonas everywhere bombas matonas everywhere no la cuento no la cuento no la cuento aquí ya llega el punto en el que me empiezo a concentrar saben ya llega el punto en el que me empiezo a concentrar y ahí es donde entra lo más difícil porque yo les dije que no me tengo que quedar callado y ustedes y los que ya me conozcan saben que cuando me quedo concentrado me quedo callado sin darme cuenta así que bueno espero espero mantenerme cuerdo el suficiente tiempo el suficiente tiempo uy por poquito esa llavecita que me lanzó ese huesito que me lanzó me rozó la cola mi cola de gato me la rozó toma toma mira esta esta aspa porque no me mata bueno me está rasurando quítame el bigote ándale ándale quítame el bigote vamos por aquí hay que esperar a que salga este castroso de aquí me paro de este lado para que no salgan las bombas yo las taponeo yo taponeo las bombas para que no salgan otro rastrillo automático estas bombitas yo las podía agarrar antes así ándale así mero así mero es como las agarraba uy se fijan que de repente se laguea para que vean que lo del lag no es algo no es algo nuevo ya desde desde siglos atrás bueno desde tiempos inmemoriales desde que existió uy se casi me vuela la pelona ok desde tiempos inmemoriales o sea desde mario bros 3 ya existía el lag en los videojuegos no podía aparecer más de 5 enemigos más bien no es que sean 5 enemigos más de 5 sprites que son los personajes que aparecen en la pantalla objetos móviles vaya a los 5 sprites se empezaba a lagear el juego era como que una característica del nintendo ¿no? que solo soportaba esa cantidad de sprites y por esa razón no podían salir demasiados enemigos en un solo lugar ahora ya pasamos el primer tanque ahora sigue el segundo que no es tanque bueno si es un tanque pero arriba de un barco así que prácticamente sería lo mismo y esta es la más fácil de todas creo creo según yo aplástate hombre te quiero aplastar y no te dejas lo quiero aplastar y no se deja ahí sí ahí estás el otro de aquí salen más bombitas oh caray ¿por qué volvió a salir? que no te había apachurrado ya toma muérete y muérete otra vez y aquí es donde me bajo uy a ver si me sale porque aquí si se me cansa el dedo si se me llega a cansar el dedo no la voy a contar si se me llega a cansar el dedo no la voy a contar si pasó si pasó bien 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 aquí vamos bien aquí vamos bien tengo que estar apretando nadando a toda velocidad porque si se me cansa poquito que se me llega a cansar el dedo y cuando está en la parte profunda del barco me ahogo es lógico ¿no? es lógico es lógico aquí lenado 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 tranquilo 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 y otra vez otra vez no hay tiempo de descansar no hay tiempo y mientras estos babosos acá de tírenle lancen huesitos lancen bombas saquen a todo el ejército porque está Mario aquí en donde quién sabe pero está en algún lugar así que ustedes disparen la quemarropa a ver si de pura casualidad le llegamos a atinar y una vez les diré que si me atinó precisamente una de esas bombitas que acaban de ver que explotó me atinó sin querer simplemente el barco estaba en su parte más baja y cuando explotó la bomba me alcanzó a dar y me mató porque estaba chiquito ahorita como estoy transformado en gato que espero no perder la transformación pero bueno como sea hay que vencer a este uno dos dos y tres listo que fácil que fácil todavía me acuerdo como se juega esto todavía me acuerdo como se juega y tenemos 48 vidas todavía hasta ahorita no he perdido ninguna y espero no perder ninguna aunque lo dudo mucho aunque lo dudo mucho va a llegar un momento en el que ya va a salir una misión de esas que dices te zurras no me agarró ninguna mano que suerte tuve la bronca es que este es el barco más difícil de todos según recuerdo porque se mueve rápido rápido a la velocidad del rayo a la velocidad del rayo ven es lo que les digo rápido híjole ya perdí el gato eso será mi perdición saben haber perdido ese gato va a ser mi perdición en todo el juego uff aquí me agacho aquí aplasto a ese aquí voy para acá eeeh concéntrate y a la vez no te calles por favor concéntrate y al mismo tiempo no te calles es lo más difícil que he hecho en todos los gameplays en todos los gameplays que he subido en la vida esto es lo más difícil uy me caí no puede ser no puede ser ya así se fue mi primer vida y lo peor de todo es que me regresan hasta acá y ahora si me van a agarrar las manos cachondas mira ya salió una mano cachonda y me agarro bueno ni modo así pasa a veces así pasa a veces viene el otro viene el otro viene el otro bájale bájale ándale listo listo uy por poco me da por poco y me daba aquí hay un hongo por aquí hay un hongo por favor díganme que si hay un hongo yo me acordaba que si había un hongo porque no sale aquí está ay gracias 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 vámonos vámonos corre 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 no porque brincaste al mismo tiempo que yo chihuahua bueno perdí mi hongo por ese lado estuvo bien que hubiera agarrado el hongo saben porque si no hubiese tenido el hongo si no hubiese tenido el hongo hubiera muerto por segunda vez y no me otra vez me volvieron a agarrar mi modo lo bueno es que aquí aquí que si llego si llego si llego ah bien esto no estuvo difícil esto no estuvo difícil lo bueno es que ya una vez que las pasé ya no tengo que volver a pasarlas si las paso las 3 de una vez ya no habrá ningún problema con eso no uy las 3 de veras primero no me agarró ninguna y ahora los 3 cachondos me están agarrando ok vámonos de aquí uy caray ah 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 ay me acribillan ay me acribillan auxilio peces asesinos no 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 mi hongo todo por el hongo sacrificate por el hongo si bien bien lo pasamos lo pasamos lo pasamos perfecto oye pero que maestría para esquivar pececitos debería haber un concurso en las olimpiadas mundiales que sea el con el torneo del que más esquive peces y yo ganaba me cae que yo ganaba ahora otra vez al hongo al barco este feo muerto muerto bueno no no se murió no se murió muerto este si este si se muere como carajos no te mueres tu también y el que sigue también se tiene que morir es que este se mueve demasiado rápido y no tienes tiempo y no me alcancé a frenar este se mueve demasiado rápido y no tienes tiempo de reaccionar así muy bonito que digamos saben otra oportunidad otra oportunidad ven lo que les dije ya llega este punto en el que se empiezan a poner canijas las misiones y ya oh oh hay veces que si la pasaba la primera pero este no es esta no es una de esas veces saben adios adios sales bien me tengo que deshacer también de esos topos o no se que sean porque también son peligrosos saben una vez que yo paso me lanzan las llaves y uy y empiezan a salir llaves por detrás y por delante y entonces si ya no yo les digo llaves porque en aquel entonces parecían llaves españolas ya saben de esas con las que quitan las tuercas pero no ya después con mejores gráficos y todo te vas dando cuenta que no eran llaves que eran huesos los que te lanzan como sea ya llegué a este punto y espero que no no hacer un fail aquí y que me vaya a matar el señor espinoso este uno dos tres listo vaya por fin por fin la pasé y en chiquito eh no hubo necesidad de gato creo que esa era la clave de todo esa era la clave de todo estar chiquito estando chiquito no hay mayor problema entramos a este tubo de aquí cada vez estoy más cerca de la victoria lo puedo oler lo puedo respirar que ya estoy cerca de bowser listo para partirle la cara ahora aquí voy a entrar así chiquito me voy a animar a entrar así chiquito ah de hecho creo que aquí agarro un hongo así que si está bien está bien que me haya ido así chiquito uf uf uy bien bien aquí me pongo híjole ya la ya la no no es cierto no no es cierto pensé que ya la había zurrado pero no hijo de su pelona hijo de su ah ok no pasó nada no pasó nada señores estoy intacto estoy intacto y feliz aquí que habrá pues no sé que haya por aquí pero uy ahí hay una estrella y la necesito aquí hay una estrella y la necesito para poder pasar aquí así así no dame mi vida dame mi bien ya recuperé una de las vidas que había perdido esa esa parte es buena ¿saben? esa es la buena noticia que ya recuperé una me tengo que quedar aquí y aquí brinco ¡bien! a fuerzas necesitaba esa cosa a fuerzas la necesitas hay que ponerse de este lado joder la única bronca es que aquí necesito otra de esas aquí necesito otra de estas bombas no así no va carajo así no funciona es que necesito que esa bala vaya se ponga encima de donde está el agujero porque si no no alcanzo a pasar forciosamente necesito esa bala eso es lo complicado eso es lo complicado de este juego ¿ven? los niveles los niveles ya más avanzados eran un poquito más más difíciles de lo normal ¿saben? vamos vamos ¡uy! ¡uy! ¡qué cerquita estuvo eso! ¡qué cerquita ha estado eso! estuve muy cerca de la muerte ¡uy! bueno ya la regué aquí ya la regué aquí ya la regué aquí bien paso para acá aquí no pasa nada aquí me voy para acá ¡bien! ¡bien! bien señores recuperamos mi vida que perdí y me quedo acá yo ¡uf! 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 ¡ay no! no puede ser me quitaron mi ango no me fijé que venía una bala ok aquí brinco para acá brinco para... no me lleva me llévala aquí 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 bien aquí vamos bien aquí vamos bien ¿no? ¡uy! ¡uy! ok me pongo de este lado hay que esperar que esa tortuga suba a la parte más alta y brinco y bien y bien y bien y bien no aquí es donde ya vale gorro todo necesito las balas esas ¿ven? esas balas son las que necesito pero necesito que salga primero esta bien así así algo así tenía que pasar pero que salieran las dos balas y no salieron las dos aquí viene una joder creo que es más creo que con esa la hago eh creo que nada más con una la hago a ver voy a tratar de hacerlo joder se me fue no no me animo eh no me animo necesito armarme de valor ahí viene allí viene ¡bien! ¡bien! lo logré lo logré ya lo pasé ya lo pasé ¡sí! lo acabo de... híjole no me dieron la estrella ni modo no se puede tener todo en la vida tengo 49 vidas tenía 48 y a pesar de que me he muerto 3 3, 4 veces ya ni siquiera ya hasta perdí la cuenta me he muerto como 3, 4 veces pero como sea hasta aquí todo está saliendo bastante creo que aquí había un truco sí creo que aquí me dejó caer y la paso más rápido creo que sí creo que sí eh a ver es del lado izquierdo creo que hay del lado derecho también no me acuerdo qué lado es pero creo que es del lado izquierdo a ver vamos al lado izquierdo y salgo de este lado y aquí hay un honguito sí bien las cosas se van acomodando para que yo pase este juego y luego salgo de aquí y luego aquí se me puede uff híjole aquí puede valer gorro no la libré por nada por nada la libré uy resbaladilla resbaladilla feliz vamos vamos bien 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 resultó bien esto ok estrella bien perfecto la estrella que necesitaba en el episodio anterior me la acaban de dar aquí ya no me sirve para nada pero bueno como sea aquí hay dos de estos uy el otro castillo este castillo espero no entretenerme demasiado porque este es como un laberinto pero supongo que me iré acordando en el camino ¿saben? supongo que en el camino me voy a ir acordando como es que se pasaba este maldito uy este maldito laberinto 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 uff aquí hay una pluma una pluma que la necesito bueno yo le decía pluma pero en realidad es una hoja ¿saben? yo les estoy diciendo de la forma en la que yo nombraba las cosas cuando cuando era pequeño ¿saben? aquí creo que aquí necesito eh venir de este lado creo que si a ver vamos a seguir avanzando creo que necesito yo nada más me acuerdo que la pluma digo la hoja era indispensable porque la necesitabas para romper estos bloques y poder avanzar pero no sé hasta dónde vamos por acá por acá veamos era más adelante más adelante más adelante todavía todavía no es aquí más adelante a ver salgan cosas salgan cosas creo que era aquí eh creo que era aquí no, no, no es en la que sigue es en la que sigue en esa que está allá en esta de acá ¿era en esta? ¿o es más para acá? creo que es en esta a ver creo que sí creo que sí es por aquí ¡ay! ¡ay! ¡bien! lo esquivé lo esquivé todo todo salió perfecto todo salió perfecto y chévere perfecto y chévere perfecto y chévere luego es de este lado luego es de este lado ok aquí es esta y es esta de acá ¡y ya llegué! ¡uy! ¡qué fácil estuvo! sí qué fácil estuvo ya basta de emocionarse es como si estuviera jugando el mejor juego de mi vida pero en realidad yo pienso que es uno de los mejores juegos de mi vida ¿saben? porque influyó en mi infancia y gracias casi que gracias a este juego me convertí en gamer de no haber sido por Mario Bros yo creo que Mario Bros Mega Man y... ¿quién más? de no haber sido por Mario por Mega Man y por Zelda digo por Link bueno por el juego de The Legend of Zelda yo creo que jamás me hubiera convertido en gamer ¿saben? ahora es este de acá es el de la izquierda creo creo que es este de la izquierda entramos tubo tras tubo y falta otro tanque ¡me lleva! me lleva pero creo que este ya está más fácil ¿eh? y hasta salí ganando ¿eh? porque no tenía gatito ni nada y otra vez ya tengo gatito otra vez soy gatito hola soy un gato asesino vengo a matarlos a todos parezco bueno pero en realidad no soy bien malo y me vale gorro su vida así que los vengo a matar hola ¿quién más? tengo que esperarme tengo que esperarme aquí mato a este topo mato al otro topo mato al siguiente topo y todos los topos que salgan a ver salgan malditos topos que a todos los voy a aplastar los voy a hacer calabaza van a ver van a ver tengo mis suelas especiales de Mario ¿saben? mis zapatos los zapatitos esos rojos que ven que tiene Mario tienen unas suelas especiales que dicen muere así dicen las suelas de Mario así dicen si viera sus zapatitos por debajo así dicen muérete muérete y púdrete y ahora vamos 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 estuvo hijo de su churrin churrin chunflays churrin churrin chunflays no quiero hacer corajes el día de hoy no quiero hacer corajes estoy en la vieja escuela estoy en la vieja escuela y no me gusta hacer corajes en la vieja escuela ¿saben? contra quien peleamos contra otro espinocito a ver espinosuárez ven para acá otro otro listo que bonito señores se acabó pero creo que después de este tanque sigue otro más o no sé si ya de aquí me voy directo contra Bowser pero creo que sigue otro tanque más no ya oh ya se terminó esto que rápido estuvo no sé cuánto tiempo llevo de gameplay pero ya estuvo rápido corro 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 bien de esta si me acuerdo aquí me detengo este castillo tiene varios caminos pero yo tengo mi camino propio ¿saben? el que yo siempre he utilizado toda mi vida igual habrá alguien que tenga un camino más fácil pero para mí este es mi camino mi camino fácil ok ahí hubo un pequeño fail pero bueno tengan tenganme comprensión hace mucho que no juego Mario Bros vamos para acá vamos para acá uy 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 ¡ay! no casi me muero casi me muero mamá casi caigo en el agua hirviendo bueno en la lava y así bien vamos para acá para acá para acá vamos 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 uy ese casi me me quema las nachas vamos vamos para acá y agarramos este bien sí creo que voy por el camino correcto creo que voy por el camino correcto me estoy recuperando me estoy recuperando y ahora tengo que ir caminando cerquita de este cerquita de este cerquita de este me quedo aquí y bien bien haciendo hacer nindiana jones nindiana jones se avienta esas hazañas matonas aquí que joder este tipo este tipo este creo que no dispara y creo que el otro tampoco creo que este tampoco y creo que este menos y creo que ya de estos ninguno dispara así que me la puedo llevar con calma y tranquilo ay que paso según yo si brinque según yo si brinque y no y parece que no brincó mi mono parece que no brincó mi mono brincale brincale bien ya la pasé permítanme necesito toda mi concentración al máximo y me siento un poquito constipado permítanme un momento para liberarme para sacar todo el ingenio que llevo dentro pause no pause pause no pause aquí llega Bowser sácale sácale tus bombachitos sácatele tus bombachitos ándale sácale sácale bien ahora me quedo acá creo o acá es quedarse aquí miren uno ay no ya la cagué uy ya aquí ya me morí si me baja vida si me tengo que salir bien me quedo acá híjole se me hace que no la voy a alcanzar a contar espero pasarla así de chiquito pero no creo hijo de su madre que cosas pasan que cosas pasan bueno vamos otra vez otra oportunidad estuve a punto de pasarlo a la primera y no pude perdón por eso epic fail en epsilon gamex falta de práctica falta de práctica pero no pasa nada no pasa nada tengo fe en que ahora si lo puedo lograr sé que lo puedo lograr sé que puedo abusar matar porque yo soy Mario y tengo gorra roja y nadie puede contra mí porque soy un matón porque soy yo el más matón y tengo el bigote más sexy uy ya me caí por andar de hablador a ver vamos para acá para acá bien bien me recuperé me recuperé no hubo muerte señores no hubo muerte ya deja de cantar epsilon deja de cantar si no te vas a andar muriendo cada rato vamos 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 bien aquí agarro mi honguito todo chévere mi honguito que tanto necesito y quiero mi hongo de la felicidad porque es que es que el Mario se pone bien cuete con el hongo así se come sus hongos y a pesar de que es chaparrito cuando se come sus hongos se siente grandototote y fuertototote el Mario ahora uy se me olvidaba estuve a punto de cajetearla allí porque se me estaba olvidando que ahí sale el rayito colombiano rayito colombiano señores ahora uy vamos el que sigue el que sigue el que sigue ahora si brinque ahora si brinque ahora si brinque bien bien creo que la la clave aquí de esto es no utilizar la colita de Mario es la clave para pasar esa parte ahora si Bowser que decías ahora si Bowser que decías brinco 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 ay me llévala me llévala por qué por qué me haces esto Bowser por qué por qué por qué me haces eso yo que te echo a ti para que te portes así me lleva la tostada por qué no puede ser posible ya me quitó dos bueno como sea vámonos de aquí ok creo que aquí me siento feliz y contento uno dos bien ya se murió ya se murió Bowser esta ya no la cuenta créanme que esta Bowser ya no la cuenta vámonos carajo el que no la va a contar soy yo definitivamente por qué brincaste Epsilon por qué brincaste ahí no sé la verdad no tengo ni la más mínima idea de por qué brinqué es que yo tenía la esperanza de que él saltara y yo saltar ya saben al mismo tiempo y coordinar los pasos pero no me resultó así que hay que volverlo a hacer rápido ya sin cancioncita ni nada sin cancioncita ni nada vámonos tranquilos 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 no puede ser posible que ya tantos intentos y no he podido matar a Bowser en este juego se supone que matar a Bowser es lo más fácil de todo los barcos eran más difíciles por qué estoy muriéndome aquí por qué me estoy muriendo aquí por qué por qué por qué a ver vamos 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 bien Mario bien tú sí sabes tú sí sabes ay no me lleva la ok saben yo creo que ya todo es parte de la desesperación como no lo pude hacer a la primera caigo en la desesperación de quererlo hacer ya al siguiente intento y al siguiente pero ya voy a imaginarme que este es el primer intento voy a imaginarme como que apenas empezó el gameplay y y va a ser problema solucionado saben si me imagino que apenas comenzó el gameplay esto se resuelve en breve no 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 tranquilo tranquilo no pasa nada no pasa nada aquí me voy tranquilo tranquilo por acá tranquilo por acá tranquilo por acá tengo todo el tiempo del mundo no hay de creer de qué preocup por qué me pasa esto a mi dios ok ya basta de esto tengo que poder ya tengo 45 vidas tengo menos de las que con las que había llegado no sé qué carajos estará pasando pero me voy a concentrar me voy a concentrar y llevármela tranquilo y chévere tranquilo y chévere con 45 vidas tengo que poder pasarla bien bien bonito bien bonito bien vámonos 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 aquí está mi hongo mi hongo de la felicidad ya una vez que tengo mi hongo feliz me vengo de este lado provocamos a este grandote y lo vamos persiguiendo así tranquilo ya se sabe ya hasta se sabe en el camino de memoria ustedes eh ya si quieren jugar Mario Bros creo que ya se grabaron de memoria el camino que yo hago es que en serio no sé qué me está pasando caigo en la desesperación de que no lo pasé a la primera y por quererlo pasar ya a la siguiente rápido me empiezo a morir una vez tras otra ya saben ya saben ese cuento vamos vamos bien por lo menos ya no me quedé estancado en en la primera parte ya pasé otra vez acá ya pasé otra vez acá y eso es bueno ya llegamos con Bowser otra vez a ver señor Bowser señor Bowser usted se tiene que caer aquí en este punto lo voy a dejar más lejos que antes lo voy a dejar más lejos que antes para tener más tiempo de de venir saben vengo de este lado brincas me lleva es que a veces brinca más y a veces brinca menos pero como sea de que se muere se muere vámonos ay no puede ser ok no pasa nada otra oportunidad a ver si no me baja demasiado psss hijo de su madre ok vamos a hacerlo aquí 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 te me mueres Bowser eh aquí te me tienes que morir vámonos perfecto creo que aquí está resultando bien uy bien ya creo que ya lo maté creo que ya con esto se muere hasta me estoy quedando callado cuando dije que ya no me iba a quedar callado y adiós Bowser ahí me saludas a tu papacito santo ahí me no sé bueno no conozco al papá bueno se supone que el papá de Bowser no sé tiene papá Bowser su papá es el del Mario 1 es que en el Mario 1 no se llamaba Bowser en el Mario 1 se llamaba Koopa Troopa según yo me acuerdo que se llamaba Koopa Troopa y aquí se llama Bowser así que no entiendo eso mira ahí está la princesita llorando porque pobrecita la tenían encarcelada y tiene los ojos como de drogadicta de seguro le daban puros hongos a la princesa dice thank you for our princess dice gracias pero nuestra princesa está en otro castillo dice solo estoy bromeando jajaja 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 bye bye ah o sea que ya la salvé y me dice bye bye o sea adiós ya lárgate Mario ya no te quiero aquí bueno pues como sea terminé el Mario con mucho sacrificio mucho esfuerzo muchos fails por cierto pero eso es lo divertido de estos videos los fails de Epsilon si a todos les encanta que se muera Epsilon y verlo como pasa como hace corajes y como se desespera pero bueno hasta aquí voy a dejar el gameplay de la vieja escuela del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo en el canal y también no se olviden de aquí en la parte de abajo en los comentarios pueden dejar los gameplays o los juegos que les gustaría ver en el siguiente episodio de la vieja escuela y yo con todo gusto estaré leyendo sus comentarios y elegiré el juego que más me agrade para la siguiente ocasión nos vemos la próxima ¡Ciao!